Música Arrancamos con el ya clásico Mercado Goyesco y este año, bueno, fenomenal el tiempo respecto al año pasado así que estoy segura que va a ser un éxito de nuevo nos han vuelto a sorprender y vienen nuevos oficios Sí, está muy interesante realmente para los niños y las familias que se acerquen tenemos mañana el acto, gran acto en homenaje a los hermanos Rejón a nuestros vecinos que lucharon tenemos la feria de la etapa de Mau tenemos, bueno, es un puente cargadito cargadito con mucha oferta para los vecinos y encima de eso, que el tiempo nos va a acompañar así que es muy buena fecha para salir a la calle Música 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 Toma El 2 de mayo de 1808 tuvo cuatro protagonistas de Leganés eran campesinos, vecinos y nuestros héroes de la guerra de la independencia que morían directamente por participar en aquellos sucesos históricos estos fueron aquellos valientes Julián y Leandro Rejón Pedro Díaz y Nicomé de Soto héroes de nuestra ciudad vecinos de nuestro viejo pueblo que participaron activamente en las calles de Madrid en los acontecimientos de aquella histórica fecha del día 2 de mayo de 1808 en este acto un Leganés del siglo XXI agradecido por su valentía su sacrificio y decisión le rinde un sincero homenaje aplausos aplausos ¡Vamos! ¡Vamos! La Iglesia de Aldana La Iglesia de África